El comportamiento temerario de Rusia es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la OTAN en la actualidad, afirmó su secretario general, Jens Stoltenberg, y agregó que sin ninguna duda defenderá al Reino Unido en caso de que fuera necesario. Rusia es acusado por Reino Unido de estar detrás del envenenamiento de un exespía ruso en territorio británico. Stoltenberg señaló que el gas de efecto nervioso Novichok usado el pasado 4 de marzo en el envenenamiento del exespía Sergei Skripal de 66 años de edad y de su hija Julia de 33 es una de las sustancias más tóxicas jamás desarrolladas. Rusia preocupa a los aliados desde hace algunos años, dijo el jefe de la OTAN, recortando la presencia militar en el país en Georgia y Moldavia, la implicación en el conflicto separatista en Ucrania, la anexión ilegal de Crimea, los intentos de interferencia en Montenegro, así como en las elecciones de Estados Unidos, Francia y Alemania. Stoltenberg aseguró que la OTAN no desea un regreso de la guerra fría. a una carrera armamentística, pero no dudará en defender al Reino Unido en caso de que sea necesario. El canciller británico Boris Johnson se reunirá con Stoltenberg el lunes en Bruselas, pero no se espera ninguna reacción concreta a nivel militar o político. Notimex.